y 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 ya kita lihat main kasar apa ya kita lihat panik gak panik ya kita lihat ini bukan turun pagi ini bukan turun pagi ini turun jam 11 kalian bisa lihat kamu sudah lihat ini 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 itu ini 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ha 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 hah bueno pasan se me pareció y ahora lo haré y me pareció ya lo haré y este es lo normal y la cosa de bien ¿cuán que me va a la mañana? ¿qué? ¿as en este momento? tengo que ir a la mañana cuando puse ¿qué? ¿qué? y el mero del precio para el alba le derrullo es verdad por eso se ve se ve una vez es algo ¿Qué es el baile? Si, el baile de baile. ¿También? Si, el baile de baile. ¿También? Yo, nos vamos a tomar una pelancón. ¿Qué es el baile? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡He, he, he! ¡Dale, dame banto! ¡Begos! ¡Gapón, umislo! Spot, ¿no, na? ¡Niné, no, no, no! ¡Spo, Molyn ¡ama! ¡Spo, doná! siapa Atun Atun yang mana yang mau taruhan mari sudah Oblak jik Amis di Spot Donga jam setengah sepat terus banget memang sepaknya teri baru santirun udah jadi iya Oblak jik Amis lo ke mana ini balik barang mana yang bisa anda anda nikmatilah nikmatilah ini bersama istri leka keberuntungannya apa iya iya Ngari tolong di Spot Donga ya apa Spot Donga ini bukan Spot Cobo Spot Ngari Spot Kayuwa ini Donga jam sebelas masih strike turun tarah deh matu bantu por chapato ah 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 i AH 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 y yo yo y yo y 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